Hace varios días se está molestando aquí en mi agenda lo sacamos a flote sobre el tema de la representación parlamentaria de los peruanos en el exterior mis programas son grabados y todos mis programas se están girando toda la semana o sea, ustedes lo escuchan en vivo y en directo, pero hay gente que lo ve en los videos una y otra vez y sobre el tema de la representación parlamentaria de los peruanos en el exterior les digo lo siguiente en primer lugar tengo muchísimos años metido en las redes sociales y conozco de ese tema conozco cómo están los peruanos en diferentes partes del mundo organizados en partidos políticos y otros que no les interesa la política hay dos sectores de peruanos en el exterior los que han ido como buscabidas no es cierto como la vida del buscón Don Pedro se acuerdan de esa obra de Quevedo y se han ido pues a lavar platos limpiar baños cargar bultos no es cierto a Estados Unidos tienen cuatro o cinco trabajos a diferentes partes del mundo y se meten a los partidos políticos en el exterior para seguir haciendo política otro tipo de peruanos tiene muy buenos trabajos y no les interesa para nada la política y hay el otro sector que son los terrucos ¿correcto? y ojo en estos momentos está probado ayer hemos visto en muchos canales de televisión está probado que la actividad terrorista está fuerte en el exterior muy fuerte entonces el señor Javier Descanseco que es ahora presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores está actuando mal infantilmente en el campo político como siempre ¿por qué? porque está proponiendo y ha puesto en mesa lo he visto el tema de la representación parlamentaria de los peruanos en el exterior o sea los peruanos en el exterior van a elegir parlamentarios y del exterior van a venir a mamar la teta estatal o el presupuesto que necesitamos los que estamos aquí la pregunta es estimados radio oyentes y amigos del exterior que me están escuchando no es justo que peruanos que están aquí aquí bajándonos día a día sufriendo lo que estamos sufriendo aquí en el Perú comiendo tierra muchos y otros sufriendo injusticias y todas las incomodidades de vivir en nuestro país subdesarrollado exportador de piedras no es posible que a nosotros se nos quite oportunidades para abrírselas a peruanos que están viviendo como pachá en el exterior porque para eso se fueron ¿para qué se fueron al exterior los peruanos? ¿para mejorar o para seguir sufriendo? para mejorar ¿no es cierto? y muchos han progresado y están progresando o tienen un nivel de vida mejor la pregunta es ¿para qué quiere ser congresista en el Perú hermanito? entonces el señor Javier Descanseco está moviendo un tema infantil absurdo torpe porque los peruanos en el extranjero con todos los problemas que puedan sufrir para eso tienen embajadas pues y para eso hay consulados para que te solucione tu problema el consul de Perú y para que te solucione el embajador el problema porque para eso pagamos de nuestro bolsillo a los embajadores y consules en diferentes partes del mundo y muchos de ellos están todo el día charazos en la hamaca desde la mañana hasta la noche porque no hay nada que hacer consules y embajadores y algunos sinvergüenzas que ustedes ya saben los nombres algunos sinvergüenzas les habían dado la perdón la casa el palacio que les habían asignado como embajador se los habían cedido a sus hijitas ¿no es cierto señor Harold Fortley? ¿no es cierto señor Manuel Rodríguez Cuadro? se ha descubierto que muchos embajadores se dan la vida de gran pachá y las casas que el Estado peruano o la República peruana le cede la utilizan para que vivan sus hijitos con todas las gollerías y los peruanos en el exterior a veces pasando algunos problemas entonces el tema es ¿para qué queremos congresistas de los peruanos en el exterior acá? suficiente con los problemas que tenemos nosotros en la parte interna y van a venir los peruanos del exterior a traer sus su pulga sus chinches y sus garrapatas ¿no es cierto? ah 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 oiga jajajaja no se pasen pues hermano el que quiera postular al Congreso tiene que vivir aquí aquí en el Perú por eso señor Javier Descanseco usted lamentablemente se está comportando infantilmente dándole cabida a peruanos en el exterior para que tengan una curul parlamentaria no se pasen pues ¿para qué te has ido del país? lo que está pasando aquí y ese es el peligro que veo es que Sendero Luminoso vía Movadef MRTA y todos los terrucos quieren venir de afuera a meterse al Congreso de la República ese es el tema entonces Javier Descanseco les abre la puerta para generar unas curules a favor de los peruanos en el exterior ¿y quiénes van a venir? la mayoría terrucos porque los buenos peruanos los trabajadores no necesitan de ser parlamentarios se están ganando muy bien no tienen ni tiempo siquiera para dedicarse a la política ¿quiénes se están dedicando a la política del exterior? los vagos los saltimbanquis los vividores y los terrucos pues y algunos peruanos son estos que bueno pues les gusta la política porque son apristas los alanistas donde van buscan cómo comer lo que sea los conozco entonces por favor paremos esto ya eso de curules parlamentarias para peruanos en el exterior no se pasen pues suficiente estamos sufriendo con los comeoros los robacables ¿no es cierto? los violines los borrachos fumones chimbombos ladrones oiga de todo lo que existe en el parlamento prontuareados y además vamos a traer angelitos del exterior se pasen pues para empezar que este congreso es una sangría nacional ahí se va nuestra plata nuestro esfuerzo nuestro sudor y ahí estamos incubando a delincuentes políticos porque los que entran medio sanos ahí en el congreso ya terminan de corromperse es como que los que van a Maranguita o los que van a Luregancho salen más delincuentes hay que ser claros entonces a mi no me vengan con tonterías de que curules parlamentarias para los peruanos en el exterior tienes problemas en el exterior hermanito ahí está tu cónsul ahí está tu embajador para eso les pagamos ya estamos dando mucho porque les estamos pagando a los embajadores y a los cónsules para que solucionen el problema de los peruanos en el exterior punto se acabó no solamente eso estimados amigos ustedes saben muchos de ustedes saben que en el exterior se forman los comités de peruanos residentes en cada país y se eligen precisamente entre ellos se eligen en la sede de las embajadas en cada país o sea están bien representados ¿para qué quieren curules? esa es una entrada para el MRTA para Sendero Luminoso Movadev y otros chistosos pues muchísimo cuidado entonces me parece que este tema está sumamente claro nos oponemos rotundamente a esas fruslerías y más bien es un peligro que abramos la puerta para que los terrucos entren vía el exterior ya que por la vía nacional interna no van a llegar nunca y sobre todo tomando en consideración que las actividades ¿no es cierto? del Movadev y de todos estos movimientos de estrés en mi izquierda está ya financiado por el narcotráfico esto está aprobado ese chico que ha aparecido en Argentina junto a Pérez Esquivel creo que se llama Yusif Yusif Abimael una cosa así fue capturado en Ancón lo amarraron a un poste y lo sacaron a punte patada a los propios pobladores un poco más lo queman vivos ¿se acuerdan? salió en todos los medios y ante la prensa declaró que sí que él tiene gran respeto por Abimael Guzmán etcétera ¿dónde lo vimos? lo vimos en Argentina ¿quién le financia los pasajes estadía y todo eso? ¿acaso no está establecido vía Artemio el camarada Artemio ese sanguinario ¿acaso no está establecido está establecido que Artemio tiene contactos y ha articulado con el Mova hace tiempo? ¿para qué articula? ¿para cantarle este arroz con leche? ¿o para soltar el billetón del narcotráfico? pues para tontos los bomberos aunque mi respeto para ellos es una frase mal hecha ese es el tiempo de colegio ¿no? pero una frase mal hecha porque nuestro respeto pero ya saben ustedes dónde están los tontos entonces aquí me parece que hay también fuerzas oscuras y sigo en la vija tesis de que desde la base naval están enviando todos los manejos políticos de este gobierno porque que pronto que ya apareció el Movadev y que pronto que tal cosa y el otro oiga ¿a quién me conviene todo esto? me conviene a la derecha bruta y achorada porque una forma de mantenerlos digamos en ristre y apoyando al gobierno quieras o no es precisamente levantando el cuco del terrorismo pues ese es un manejo maquiavélico al estilo Braimiro Montesino se acabó el tema o sea sin terrorismo desaparece Keiko Fujimori desaparece Alberto Fujimori Braimiro Montesino o sea tienen que asustarnos con el terrorismo para que ellos subsistan entonces si desaparece el terrorismo y queda solamente el narcotráfico el tema solamente es policial y ya hemos visto el día de ayer los informes clarísimos que no se está comprando equipos y armamento para la policía desde el primer gobierno de Alan García Pérez que estamos hablando más de 25 años 30 años en la cual no se ha renovado nada para la policía ¿a quién favorece esto? al narcotráfico y justamente el sábado Jaime del Castillo trató el tema de cómo estamos en el Braem sin comunicaciones se ha comprado equipos basura nos han estafado nos han metido la mano al bolsillo y encima no hay nada de nada no hay comunicaciones y el día domingo responde también la prensa grande se pone a tono y pone el tema es cierto de que tampoco en la policía se ha comprado material infraestructura desde el primer gobierno de Alan García o sea desde Agustín Mantilla hasta la ficha no hay nada o sea los peruanos estamos como dijo un radio oyente desguarnecidos culunchos todo es pura finta puros uniformes y armas que la verdad de las cosas por suerte de repente funcionan